OVNIS EN EL ARTE Desde el arte rupestre a libros antiguos, tapices y pinturas de todas partes del mundo, las representaciones de objetos voladores en la cultura datan de siglos antes del famoso caso Roswell. Muchos avistamientos de objetos voladores no identificados son reportados a menudo, aunque claramente este fenómeno no es algo nuevo, sino que viene de tiempos inmemorables. Una prueba de ello son las incontables pinturas en las que aparecen estos objetos retratados. En diferentes cuevas del mundo aparecen representadas figuras antropomorfas que muestran seres creadores de vida, que tenían poderes sobrenaturales y que bajaban del cielo a asistirlos. Esto podría significar que los humanos de los tiempos remotos veían o imaginaban seres que provenían de otros planetas. Algunas de estas pinturas se encuentran en Australia. Los aborígenes Wangina plasmaron encuentros con estos seres, datadas con 10.000 años de antigüedad. Entre las figuras se distinguen formas que remiten al fenómeno OVNI y extraños seres. Las figuras de formas extrañas parecen portar objetos semejantes a armas, no tienen rostros detallados y de hecho carecen de narices y boca. En algunos dibujos se pueden apreciar las escafandras. Otro caso de seres antropomórficos que despiertan interrogantes fue el descubierto recientemente en India, en la región de Tribal de Bastar. Pero uno de los casos que despertó más interés por parte de los ufólogos en esta parte del mundo se realizó en Puebla, México. Allí, un grupo de buscadores de tesoros halló en 2017 un grupo de piedras de jade talladas que no dejan mucho espacio para dobles interpretaciones. Se ve a mayas intercambiando ofrendas con seres con cabeza grande y alargada. Y finalmente, no podemos dejar de hablar de objetos extraños surcando los cielos en pinturas, como la Anunciación con San Emilio, del artista italiano Carlo Crivelli. Para los seguidores de OVNIS es claramente una nave, para los religiosos un grupo de ángeles girando en torno a un círculo de nubes. Y así hay muchas más. ¿Se trata solamente de interpretaciones subjetivas o los artistas plasmaron exactamente lo que veían sus ojos? La Madonna con San Giovannino Hay muchos investigadores OVNI que teorizan que el contacto y avistamientos de inteligencias superiores al hombre no solo son cosa de nuestra época actual, sino que también en el pasado estas pudieron ser observadas provocando el asombro y, por qué no, una fuente de inspiración para los artistas de la época. Pintada en el siglo XV por Domenico Girlandaio, la Madonna de San Giovannino representa la figura de la Virgen María junto a su hijo Jesús y al infante San Juan, un tema representado en más de una ocasión por muchos artistas durante la época del Renacimiento en Italia. Lo curioso de esta obra que la hizo tan famosa como otras más de la época dentro de la comunidad ufológica es lo que podemos observar en el cuadro. Aparte de las figuras religiosas centrales, se encuentra un extraño objeto puesto arriba del hombro izquierdo de la Virgen. Este objeto brilloso está volando lejos de la escena principal pero a su vez siendo observado por un testigo junto a su perro. A pesar de que el trabajo del autor principalmente son las tres figuras religiosas como tema central, la posición del objeto y su testigo están puestas también de forma visible, captando la completa atención del observador de la obra. Hay quienes opinan que esta representación del objeto viene a representar la enunciación a los pastores del nacimiento de Jesús, pero otros afirman que el autor de la obra pudo haber sido testigo de un acontecimiento ovni durante la época. ¿Qué piensas? ¿El autor decidió plasmar un ovni en su cuadro o existe una explicación más terrenal? A lo largo de lo hablado, hemos podido conocer situaciones, teorías y fenómenos recurrentes que siembra la semilla de la duda a los escépticos. Pero, ¿qué opinas de todo lo que hemos hablado? ¿Todavía posees dudas de que existe, o que por lo menos, de que hay posibilidad de vida inteligente en el universo? ¡Gracias! ¡Gracias!